Cuentitis Aguda presenta la berrea del ciervo. A mediados de septiembre comienza la berrea, la época en que los ciervos se aparean, es decir, los machos buscan hembras para tener descendencia. Entonces el monte se llena de bramidos. Los machos marcan su territorio y se retan entre sí lanzando tremendos berridos. En ocasiones entrechocan sus cornamentas para imponerse. Y el vencedor se ganará el derecho de aparearse con las ciervas de la manada. Y en la siguiente primavera, entre mayo y junio, nacerán los cervatillos. ¡Hasta la próxima!